En una apartada comunidad de Los Botao, en Yamazá, reside Josefina Ramírez, una madre soltera, quien cuenta sentirse impotente por la situación que atraviesa junto a su pequeño hijo de un año y medio, que nació con macrofilia, un síndrome caracterizado por el aumento enorme de algunas partes del cuerpo, en este caso, su manita derecha. Según él va creciendo, él ha ido creciendo mucho. ¿Cómo te sientes tú en esta situación? Muy mal, porque yo lo he llevado a mucha parte, no me han podido ayudar. Desde los tres meses, Johandri tiene que vivir con esta enfermedad. Él trata de llevar su vida como cualquier otro niño, aunque se le dificulta tener que realizar algunas actividades por el peso y el crecimiento desorbitante de su mano derecha. No. No encontramos ayuda. Facunda Contreras ha tenido que acompañar a su hija Josefina, y dice compartir con ella la desesperación que le causa tener que ver a su nieto con esta enfermedad. Aunque asegura, lo más angustiante es no tener cómo ayudarle, ya que el seguro médico que tienen no cubre los gastos del pequeño. Una cirugía que cuesta 300 mil pesos cambiaría la vida de esta familia. No trabajan con ser nada. Estaban en el seguro social, pero le cogieron miedo a la operación. Los doctores, que no lo pueden hacer los doctores de aquí, tienen que llamar a los doctores de fuera, porque no se arriesgan ellos a hacer la operación, porque es muy difícil. Y lo devolvieron ya de sala de cirugía. Por el caso, el otro día les van a ver si lo operaban, y no lo pudieron operar porque faltaron unos apanatos que no lo tenían. Y me sentí muy mal que atravesé en morir. Y por eso, porque no le pudieron hacer la cirugía. Lo único que le queda a Josefina de aquel día son los papeles de ingreso, facturas y deudas que guarda celosamente debajo de su colchón. Mientras que por el momento no encuentra qué respuesta darle a Johandri, cuando a través del llanto y desconsuelo, parece buscar una explicación de su situación. Me desespero al verlo así. Sí, porque él es muy defenso, que no sabe casi de nada, y como él ve los otros niñitos con sus manos normales, que se sienten mal y comienzan a preguntarle, y ya él me empieza a preguntar, ¿qué es eso que tiene él? ¿Qué es lo que tú quieres para él, Johan? Que me ayuden a que se opere, para que él se pueda sanar, porque él casi de noche me duele, me conozco que le molesta, y a él le está pesando mucho, y se cae mucho con el peso que tiene él. La enfermedad de Johandri sigue avanzando rápidamente en su organismo, y aunque no tiene conciencia de la situación por la que atraviesa, espera que una ventana de posibilidades se puedan abrir a su paso, trayendo consigo los recursos necesarios de manos solidarias, que se interesen por su caso, y le ayuden a desarrollarse como un niño normal. Por el momento, se aferran a la fe como lo único que tienen para afrontar esta realidad. Yo le pido al Señor que nos ayude, abra los caminos para ver si encontramos solución, ¿verdad?